Conoce cómo instalar el servicio de TDT. No te dejes engañar. Las antenas de codificadores y televisores con sintonizador TDT solo se deben adquirir en comercios que expidan factura. Recuerda que para instalar la TDT en casa, debes tener en cuenta 1. Estar ubicado en zona con cobertura TDT. Esta disponibilidad puedes consultarla en www.tdtparatodos.tv 2. Verificar si tu televisor cuenta con el sintonizador TDT incorporado. Revisa el manual o la fecha de compra, ya que debe ser posterior a 2015 y la caja del dispositivo debe tener el sello verde de TDT. 3. La antena externa es importante y debe ser UHF. Esta podrás adquirirla en comercios seguros que expidan factura. 4. Si tu lugar de residencia es un edificio y la señal TDT no tiene buena recepción, es necesario que entre los residentes busquen una solución técnica y asuman los costos para comprar la antena en sitios seguros que expidan factura. 5. Cualquier persona puede realizar por sí misma la instalación. Solo debe seguir los pasos que se indican en la página www.tdtparatodos.tv slash como guión me guión conecto. Actualizate ya a TDT No te quedes sin señal de TV Actualizate ya a TDT Porque el tiempo se acabó La televisión analógica... Actualizate ya a TDT